Gente de Pereira en Vivo La comunidad del municipio de Bagadó cerró la vía por algunas circunstancias que para nosotros es desconocido, pero eso ha ocasionado que de pronto no tengamos este acceso. Nosotros estamos despachando en este momento los buses o las empresas que viajan hacia Chocó, estamos despachando hasta el corregimiento de Santa Cecilia. Perfecto, hasta Santa Cecilia hay total normalidad. Correcto, hay total normalidad hasta ese sector, estamos esperando que ya las autoridades del gobierno departamental, es decir, del departamento de Chocó, pues vayan y asuman la responsabilidad de lo que tienen que hacer allí y podamos abrir nuevamente esta vía que es tan importante para los rizalardenses y para todo el suelo occidente del país. ¿Cuántas personas aproximadamente están siendo afectadas que no se pueden desplazar hacia esos municipios? Bueno, yo me atrevo a decir que son miles de personas, desde aquí desde el terminal de transportes de Pereira nosotros despachamos aproximadamente 14 buses, esos 14 buses salen desde aquí aproximadamente con 380, 400 personas, pero como sabemos ellos pasan por muchos municipios, la Virginia, Apía, Pueblo Rico y otra cantidad de sectores donde están recogiendo y dejando pasajeros y eso afecta a demasiadas personas. Sí señor, bueno, esperemos que esta contingencia prontamente se pueda solucionar para tantas personas que necesitan viajar. Así es, esperemos que en el transcurso del día o muy pronto pues se pueda solucionar este problema porque la verdad es que la gente está supremamente afectada, no pueden viajar, se daña el comercio, muchas personas que tienen que venir aquí a Pereira, por ejemplo, a citas médicas y a tantas cosas, a visitar la familia y lo mismo de Rizarat hacia Chocó, pues están siendo supremamente afectadas. Bueno señor, gracias don Fabio, esperemos que en cualquier momento nos tengan buenas noticias y que se restablezca el tránsito hacia esta vía tan importante que la necesitamos. No, a ustedes muchas gracias por permitirnos contarle a la comunidad que es lo que está sucediendo con la vía hacia Chocó en este momento. Gracias don Fabio, muy amable. Muchas gracias.